Comenzó Tokyo Revengers y con el segundo mejor arco que tiene esta obra y que buen capítulo la puta madre hermano es increíble todo lo que me emocioné en este primer cap y como no emocionarse si nos enteramos de Wealth Vigidas en el primer capítulo de la segunda temporada de este tremendo anime, mino con todo como un puñetazo de Seitama en toda la cara hermano, empezando por Kazutora y Shifuyo con la esperanza de salvar a Toman y terminando con que Takemichi fue quien envió a Matarajina y después de eso ver a Hakai y a la hermosa de Yuzuha terminando con un opening que es el mejor de la temporada y si me dicen lo contrario de mi fecha hora y lugar y nos arreglamos nada simplemente Tokyo Revengers es cine cabros y así se llamará este vídeo Tokyo Revengers es cine porque lo opulento que fue este capítulo no te lo niega ni el hueón más imbécil del mundo en el anime obvio no hablo del final del manga porque eso es tema para otro vídeo cabros como se lo dije hace mucho tiempo en un vídeo reseña sobre Yuzuha Shiba vamos a tener una de las mejores temporada de la historia del anime con el arco de los black dragons en este vídeo vamos a hablar y analizar los puntos más importantes de este capítulo empezando por la animación banda sonora seguido de los sucesos del capítulo y qué gran impacto tuvo en mí y en todos los fans de Tokyo Revengers conchetumarez que esto es otro level dale hermanito suscríbete y vamos con el primer punto el cual fue la animación mi mayor preocupación fue la animación es toda la altura de este capítulo dímelo hermano yo ni conozco a la animadora en todo caso pero creo que todo se verá cuando empiece la escena de pelea por ahora me está gustando pero cuál es la animadora ni yo sé cuál es hermano cuál es el estudio Lidl Films que anima esta mierda hermano ni la conozco animó la segunda temporada de verse y animó coito uso hermano que pero ni se parecen en nada a Tokyo Revengers cómo es que animó coito uso y la segunda temporada de verse hermano eje papito animó yofukashi no buta el año pasado a este le hice un resumen y viéndolo bien y si conchetumarez son iguales en los diseños a pesar de que en yofukashi no buta no hubo tanta acción hermano se veían bien las transiciones en la pelea no como en la primera temporada de Tokyo Revengers que a pesar de que no me desagrado tengo que decir que me harían de mostrar mucho más espero que animen la pelea brígida que se vienen en estos próximos capítulos como lo animaron en yofukashi no buta que fue god porque en este arco si se animan bien las peleas la va a romper con todas y todos se olvidarán de shinson man en un instante nada ni tanto cabros pero sí ojalá esperemos que sí le tengo fe a esta animadora hasta ahora no me puedo quejar por los diseños de los personajes porque vieron a kasutura vieron a shifuyu incluso vieron a ese takimishi todo demacrado nada papito todo igualito al manga y eso es lo que me ha encantado en este capítulo diseños nada que decir todos siguen iguales y el estudio lo ha hecho bien en este punto hasta ahora los nuevos diseños con los personajes nuevos cargaron también me gustaron hablo de hakai y yuzuha que lo mostraron los últimos cinco segundos del final del capítulo y el opening hermano uff ahí se ven todos los personajes que aparecerán y están excelentes en los diseños no han cambiado nada del manga al anime simplemente espectacular otro tema más los escenarios con la paleta de colores vieron los escenarios como se tornaban oscuros por momentos por los sucesos que ocurrían y contaban sobre cómo la tokyo manji se estaba yendo cada vez más al carajo increíble viejo felicito a esta animadora realmente las emociones en este momento donde casutora dice que recuperarán la toman y takemichi se pone a llorar se me salió la lágrima de la emoción aquí en este punto ya va en la parte de los sellos que no me queda nada más que hacer que pararme y aplaudirle caro por ser tan buenos actores de voz y llegar a tocar el alma con cada momento de lo que fue este capítulo porque en los 23 minutos con 42 segundos me la reviví viejo ya el más fanático de tokyo revenger salí de la luz pero yo sé que algún fan que está viendo este vídeo me comprenderá bueno en fin la animación estuvo buena en este capítulo cabros no fue genial como la de wii de estudio ufotable pero estuvo bien para un capítulo donde sólo ocurrieron sucesos rígidos de contar ahora la adaptación fue sublime esto sí lo debo recalcar porque adaptó todo el manga no se saltó ni un pasito ni un cuadro hermano quedó todo bien hecho hasta donde llegaron como casutora se presentó y takemichi lo confundió con baiji fue arte yo al menos no noto ninguna diferencia hermano porque tengo el tomo en mi mano en este momento apoyen a la industria del anime comprando sus manga chicos ahora sí en todo el capítulo no se saltaron ninguna miniatura del manga estuvo todo bien hecho adaptación del manga nada que dejarme mostraron todo desde un principio a fin del capítulo y espero que siga así durante toda esta segunda temporada por último en este punto la banda sonora que decirles chicos hasta ahora los hostes siempre me han encantado de tokyo revenger desde la primera temporada se repiten los mismos y me siguen convenciendo totalmente le quedan como anillo al dedo con las escenas recalco la escena de casutora quiere recuperar la toma con el oct que están escuchando por detrás que genial hermano este oct y todo lo que aparecieron en el primer capítulo saben quién les hace el oct a tokyo revenger cabros es el gran hiroaki susumi el mismo que hace la banda sonora de jujutsu kaisen ya ahí es otro nivel es por eso mismo que están tan geniales los son tras de esta obra sólo me queda pararme y aplaudirle señor hiroaki susumi tremendo dios por último chicos el opening excelente viejo la misma banda del primer opening con la excelente voz del cantante transmitiendo todo lo que presentará esta segunda temporada y la secuencia de escenas tremendamente bien hechas uff papito ya quiero ver el ending que ya me lo espero con ansia para la próxima semana ahora sí hermano pasemos al siguiente punto y vamos allá ahora sí hermano pasemos al siguiente punto y vamos allá durante todo el primer capítulo lo vimos hermano si shifuyo kasutora y naoto son ángeles son todo lo que está bien en esta obra si lo sabemos kasutora estaba mal de la cabeza y naoto busca venganza sobre su hermana pero se pueden dar cuenta del detalle de este capítulo eran sólo ellos tres contra la toman no hermano en un principio era sólo shifuyo él sí es un ángel que lamentablemente en esta línea del tiempo lo terminó matando kisaki kasutora rehabilitado junto a shifuyo y naoto son los que llevaron toda esta misión la escena del principio donde kasutora motiva a takemichi a seguir adelante con esta misión es épica hermano otra escena emocionante pero muy emocionante es como naoto le dice a takemichi que no se dé por vencido que para él también todo lo que está pasando es totalmente duro que nuestro prota no está solo que él siempre lo acompañará y por último decirle que todo lo que ha hecho ha servido porque takemichi lo salvó cuando naoto dijo precisamente me salvaste hermano me emocioné al 100 eres el único que puede cambiar a la toman y salvar a hina por favor transforma este mundo infernal takemichi no hermano esas palabras de naoto hacia el prota te hacen demostrar que es totalmente un ángel y bueno ya sabemos todo lo que trató de hacer shifuyo para corralar a kisaki el pobre estuvo sólo contra toda una mafia hermano eso es ser god shifuyu god se llevó todo el papel en este primer capítulo realmente me da pena que haya muerto en esta línea temporal pero murió como un héroe para nosotros y kasutora viejo tu pregunta hacia valli la cual fue este es el toman que valli quería proteger fue sublime que decirte hermano los tres personajes en esta obra ayudan a la protagonista a creer que aún queda esperanza en este mundo y que es el único que puede cambiar todo el futuro para bien qué grande shifuyu qué grande gasutora y en especial el one que me hizo llorar en este capítulo qué grande en auto vamos con el siguiente punto el impacto que tuvo en mí fue fuerte ya debieron haberse dado cuenta con todo lo que dije no qué gran obra y qué gran arco se nos viene cabros los sucesos del capítulo fueron cine sin duda todo hasta ahora bien argumentado como takemichi se corrompió por no ser el mismo que estaba ahí se pueden dar cuenta al nivel que llegó siendo uno de los grandes mandos de la toman le importó una mierda ayudar a uno de sus mejores amigos cuando eran más niños sin piedad obligó a akun que matara a una persona para enterarse después de que fue la misma hina eso también es un punto a destacar las emociones de los personajes hermano recalco los seiyus qué gran trabajo hicieron en esta obra todo lo que hicieron estuvo bien lo digo porque la escena en donde takemichi se entera que mora hina rompe todo y con esos gritos de desgarradores te parte el cora obviamente con el ángel de shifuyu tratando de arreglar todo por detrás pero no se pudo volver más perfecta esta escena hermano otro suceso del capítulo a destacar es la que dije anteriormente como una otra le dice a takemichi que no puede rendirse debe seguir adelante porque él fue quien lo salvó y le tiene toda la esperanza para que salva a hina y no solo a su hermana a toda la toman para que el futuro sea mucho mejor antes de eso chicos las emociones de takemichi al ver todo lo que hizo fue otro level no se puede creer cómo se corrompió en toda su vida mientras su personalidad de ahora no estuvo el llanto de takemichi y el de naoto simplemente me rompió el corazón hermano qué grande naoto y takemichi los dos son unos ángeles y al final del capítulo ver a hina sonriendo cuando takemichi vuelve al pasado te dan mil años de vida takemichi debe proteger esa sonrisa sí o sí hermano se lo debes a todos los fans de tokyo revengers todas las emociones representadas en este anime fue sublime qué decirte seiyus qué gran trabajo y la animadora qué buena expresión te mandaste viejo es tanto que un personaje que ni siquiera existen pueden transmitirte a través de las pantallas actúan mejor que los actores chilenos son personajes de ficción y superan a toda la cagada de telenovelas chilenas y mexicanas y lo tenía que decir que pedazo de anime no puedo creerlo hermano se viene un tremendo arco hermano acabo de terminar ver el episodio son exactamente las 3 de la mañana y estoy grabando esta mierda pero no importa porque quiero dar mi opinión sobre esta obra de arte llamada el inicio del arco de black dragons realmente lo que me importa ahora es saber sus opiniones cabros sobre este primer capítulo a mí me encantó y creo que quedó más que claro para el hueón que aún no lo entiende y se saltó el vídeo para esta parte lo repito te amo tokyo revengers eres mejor que shinsuman en historia obviamente bueno cabros hasta aquí el vídeo reseña de hoy hace mucho que no ha sido un vídeo de reseñas y volver con tokyo revengers hermano es sublime veré si este vídeo le va bien así sacaré vídeos todas las semanas de cada capítulo de tokyo revengers que grande gasutora papá me dejaste enamorado si les gustó el vídeo caros me ven apoyar con el típico me gusta comentar que le pareció el vídeo y que le pareció el primer capítulo de este gran anime y suscribirse a este canal para tener mucho más contenido así sin nada más que decir caro será diciendo que hayan llevado esta parte del vídeo me despido y nos vemos en el próximo anime y como le diría a nuestro querido yuyo a grito stay cool bro